¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué cosas tiene el amor? A veces cierra una herida, a veces causa dolor Te entrega tu corazón y serás correspondido Nunca te des por vencido, dale paso a la razón Si no la vas a querer, no dejes que se ilusione Y si tienes mal de amores, de ti déjala vivir Es solo una ilusión, el amor que nunca llega No busques la solución, que a tus campanas no suenan ¿Cómo suena la vida? Tú no eres más que pura ilusión, que a tus campanas no suenan Y apártate, quítate de mi camino Y échate pa' un lado que voy a pasar como quiera Tú no eres más que pura ilusión, que a tus campanas no suenan Vive la vida como una novela Tiene cosas malas, tiene cosas buenas No eres más que pura ilusión, que a tus campanas no suenan Y yo no sé lo que vas a hacer Pa' olvidarte de esa mujer ¡Qué pena! Dale un poquito, ahora me muero Un cachitico na' más, un cachitico pa' probar mamá Porque si no yo me muero Dame un poquito, ahora me muero Dame un poquitico negra y ábreme tu corazón No lo dejes para luego Dame un poquito, ahora me muero Ay, candela, candela O me das un pedacito Porque si no tu negra se quemó Oye, maraca Dile esa negra que me dé un pedacito na' más Un cachitico na' más Un cachitico, mi nena Porque este negro se quemó Dame un poquitico O me muero Dame un pedacito negra y á tu eras que yo puedo O me muero Ay, mira si tu sabes bien Si no me lo das me muero O me muero Ay, mira cosa rica yo te pido que Que tu me des lo que quiero O me muero Dame un pedacito, un pedacito que me muero O me muero O me muero Y yo quiero O me muero O me muero Y agua de charro Oye, abrazo O me muero Oye Dame un poquitico De eso que tu tienes Que no le tengo miedo Dame un poquitico Dame un pedacito, neira Porque si no yo me muero Dame un poquitico Te pido nada más Cachitico Cachitico Yo quiero Dame un poquitico Mira tu eras que cuando me lo des Ay, yo quiero Que lo repita mi noira Oye Maragas Muchísimas gracias mi hermano Que guarachino No, no, no Gracias por ver el video